Yo me fui a Madrid a estudiar la carrera de ingeniero y cuando acabé los estudios me propusieron quedarme a trabajar allí. Pero yo decidí venirme a mi triana, yo tenía un compromiso con que lo que creara fuera pequeño o grande se quedara en mi tierra. Y he tenido la suerte de poder montar una ingeniería trianera que hoy en día es la primera de España. Gracias por ver el video.